One Piece, Bounty Rush, 3 de octubre Un personaje, si no lo han visto un poquito Un adelanto de lo que es, está muy bien Un Runner Defender bastante OP Prácticamente nosotros, por ejemplo, como Runners A veces capturamos una bandera y luego no hay quien lo defienda Pero imagínense una Big Mama que captura una bandera Y ella solita lo defienda, o sea, tú mismo capturas Tú mismo defiendes, es increíble eso Pero bueno, ya lo veremos más adelante con un análisis Esto es lo que les quería enseñar, ¿ok? Vamos a ver esta imagen, esta pequeña imagen de aquí Vamos a ver, aniversario número 1 Aquí está el revés, ¿ok? Es al revés, pero bueno, se entiende, ¿no? 21 de enero, chicos, salió el Shanks Extreme, el número 1 Bueno, en este caso fue Blackbeard Y luego el 28 de enero salió Shanks Extreme, ¿ok? Nada más para aclarar que más o menos Son las fechas en las que salen estos personajes Luego, segundo aniversario 21 de enero, Oden Una semana después, 28 de enero salió Roger Extreme Vienen siempre en parejitas Pero cuidado que en el aniversario número 3 En diciembre, enero, saben que salió Yamato En la celebración de la Young Festa Seguidamente, 21 de enero Respetaron absolutamente todas las fechas que habían estado señalando anteriores 21 de enero salió Kaido Extreme Y una semana después salió el personaje de Luffy ¿Vale? Sin asegurar, acuérdense que este no fue asegurado Y ahora, este aniversario, ¿qué tenemos? Diciembre, enero, tenemos una Big Mama Olin, como la llaman de Onigashima Que, bueno, se está estrenando No sabemos cuánto vaya a costar Espero que no sea tan cara Y espero que sea asegurada Así que nos quedan dos fechas importantes Si siguen respetando esto Acuérdense que Big Mama No es el extreme de aniversario Que todo mundo pensamos Uno dijera, oye, Big Mama Este es el personaje de extreme de aniversario Pero no es así, ¿ok? Falta Si siguen respetando como van las fechas de los extremes y todo El 21 tendremos un nuevo extreme Y una semana después del 28 tendremos otro extreme Si es que van con esta pauta Si es que no Porque es que también me resulta un poco raro Porque Big Mama Como vieron en la imagen de la revista Pijón Big Mama se va al 26 O sea, no concuerda Debería de irse el 21 Para que el 21 llegara a otro extreme A no ser que quieran romper un poquito esto Big Mama se vaya al 26 Y el 27 llegue el otro extreme Y ya no tengamos un tercero, ¿no? También podría ser La verdad es que en este punto Les digo, es muy raro Vamos a ver que tanto concuerdan las fechas De salida y de llegada de los extremes Y bueno, a ver si el 21 y el 28 de este mes Salen los nuevos personajes Yo tengo varias teorías Que de hecho las vamos a compartir Para hacer el video más largo A ver, tengo dos teorías Fuertísimas Fíjense que hace 5 meses salió Shanks Yonko Acaba de salir Big Mama Yonko 21 Quizá Caído híbrido 28 Barba negra Con las dos frutas Como ven 4 Yonkos Estaría completándose un poquito Y Pero ya por hablar Un Luffy por ahí ¿No? Que poder también salir Cuidado Esta sería Tiene una buena teoría Esa Caído híbrido Y barba negra Con las dos frutas Estaría bastante opil De aniversario Muy Muy rotillo Que podría estar Aunque también obviamente Si nos ponemos de lado Un poquito de Bueno De Trashiro Cruz Saben que a veces Siguen la misma pauta De los mismos personajes En Trashiro Cruz Acuérdense que salió Yamato Furra Bueno Yamato híbrida Que no está nada mal Salió una Robin Onigashima Que no creo que Robin sí que no creo Que pueda ser Extreme Pero que les parece Un Zoro Onigashima Yo creo que también Podría quedar bastante bien Yamato Kaido Barba negra O Zoro Onigashima Son mis 4 Que podrían Quizá salir Al menos de esos 4 Agarren 2 Y pónganlos por ahí Quizá Así que Antes de tirar chicos Yo les recomiendo Que se esperen ¿Vale? Espérense Hasta el último día Para ver Que carajo sale Porque El hype Ahorita apenas va empezando Que Big Mama Ver mucho hype No tanto A mí por lo menos No tanto Pero Las próximas unidades Seguramente Sean muy hype Y muy rotas Así que Tenga cuidado con eso ¿Ok? Yo los dejo ahí Espero que les sirva Lo tomen Yo les aconsejo Que seguir este consejo Al 100 O sea En serio Guarden Todo hasta el 21 Por lo menos el 21 Aguanten Aguanten gemas Y ya después Hacen lo que quieran El personaje No se va a ir Acuérdense Hasta el 26 Así que Nada Yo me paso a despedir Y espero que tengan Una Muy buena fiesta Muy buen fin de año Y muy buen inicio De año A todo mundo Chicos Me despido Chao chao Yo me paso a despedir Gracias.